Campeones, bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vázquez, quiero agradecerles a todos ustedes por el gran apoyo que han dado a este canal, ya somos más de 3570 suscriptores y seguimos creciendo gracias a ustedes, recuerden nuestra forma de contactarnos a través de los comentarios de los videos, tenemos aquí Whatsapp, Instagram, canal de Telegram, grupo de Telegram y grupo de Facebook para que ustedes publiquen sus negocios y todo lo que ustedes manejan, claro que si, hoy vamos a hablar de Rollercoin, llevamos más de 13 meses en Rollercoin y sigue pagando, para los que no la conocen vamos a hacer un tris resumen, es una página simuladora de minería, lo que hace es que ganamos y podemos minar Dogecoin, Bitcoin, Ethereum y nos da 1000 satoshis gratis por registrarnos, podemos ganar poder de minado sencillamente jugando, jugando gratis, nos vamos a tomar mucho tiempo si lo hacemos solo jugando o también podemos comprar los mineros con lo que serían nuestras criptomonedas, todo esto se los he explicado, recuerden que cualquier inversión dentro o fuera de internet lleva su riesgo y cada uno asume su responsabilidad al invertir en cualquier plataforma. Mi objetivo y idea es compartirles todo el conocimiento acerca de esta página y he dedicado una lista de reproducción completa acerca de Rollercoin, les he publicado muchísima información, no es clickbait como he visto en otros canales que dicen Rollercoin no sé qué y no dicen nada de información, aquí en este canal esto es puro oro de Rollercoin, esto es oro Rollercoin, todo esto es información de valor que yo sé que a muchos me han agradecido y gracias a ustedes seguimos acá comprometidos con Rollercoin. Entonces, el video de hoy tiene muchísima información así que vamos a explicarla desde el principio. Primero, Rollercoin llegó a un millón de usuarios, vamos a ir directo, vamos a botarle mucha información así que agárrense, anoten, tomen sus apuntes y vamos a darle con el Rollercoin. Llegó a un millón de lo que sería usuarios, entonces eso es muchísima gente, recuerden lleva 3 años en línea, nosotros llevamos 13 meses, hay otras personas que llevan muchísimo más, felicitaciones. Si usted hasta ahora entra, pues felicitaciones. Lo que me gusta de Rollercoin es que usted lo hace por mérito, si usted le dedica X cantidad de tiempo, esa cantidad de tiempo se le va reflejada en sus ganancias. Ellos regalaron, digamos a esta persona le regalaron 1500 dólares en RLT, recuerden que cada RLT vale un dólar, cuando salió eso, yo se los expliqué aquí en este video que es necesario que vean si van a ingresar. Novedades 2021, les dije Rollercoin, ahora un Roller token vale, o sea un RLT, cuando diga Roller token es un RLT, ¿listo? Un Roller token ahora vale un dólar. Afortunadamente en nuestro grupo que tenemos de constancia y ganancia, uno de estas personas se ganó el premio, entonces el trabajo duró también cuenta y otra persona también nos contó su experiencia y dijo que le habían bañado la cuenta porque quedó referidos de forma inusual, o sea, lo hizo mal, entonces le banearon la cuenta. Así que recuerden, esta es una página y cada cambio que hace esta página es para mejorar y es para seguir pagando. Toda esta información se las he publicado en un canal de Telegram que se llama Rollercoin en español que me vi la necesidad de crearlo, ya que muchas personas me preguntaban y solo había información en inglés, por lo cual yo les comparto información de valor en español aquí en Rollercoin en español. Tanto es esa información de valor que les comparto pruebas de pago para que ustedes ganen sus propios referidos o para que ustedes vean qué hacer como ustedes prefieran. Y les dije el 8 de junio, aquí ustedes pueden ver 8 de junio, les dije muchachos empiecen a minar RLT, empiecen a mirar RollerToken porque va a salir un evento a mitad de junio y vamos a comprar mineros a buen precio. 8 de junio se los dije acá en el canal de Rollercoin en español. Y efectivamente hoy estamos a 16 de junio del año 2021 y salieron 3 mineros poderosamente económicos y a buen precio para el que desee invertir. Creo que esta es una muy buena oportunidad. Recuerde que en Rollercoin son inversiones a largo plazo se los he explicado en todos los videos y pues es necesario que si usted va a invertir tiempo o dinero mire esta lista de reproducción para que analice si este negocio es para usted o no es para usted, si es restable rentable para usted o no es para usted. Todo tipo de negocio no es para todo tipo de personas. Entonces, en este momento diría que es la mejor forma de invertirle a Rollercoin ya que los mineros están súper mega económicos. Les dije a los que ya estaban ahí minen RollerToken para que compren mineros y efectivamente así fue. Así que no le pierdan mala información y una hacia ese canal de Telegram. Vamos a mostrarles los mineros y vamos a comprar, vamos a enseñarles. Hay 3 mineros nuevos. Este vale 33, lo que sería RollerToken, 33 dólares, 13 RollerToken o 13 dólares y este que vale 333 dólares, que serían 333 RollerToken y da un poder de 100.000 gigahashes. Este da 25.000 gigahashes y este da 70.000 gigahashes. Entonces, es un buen poder de minado y está a buen precio teniendo en cuenta que habían otros mineros con menos poder y valían más. Digamos, este, que era el chupacabras, que cuando no hay promociones siempre compramos este. Vale 17 dólares o 17 RollerToken y solo da 14.000 gigahashes. Y este que está en promoción da muchísimo más, o sea, da 25.000 gigahashes y vale menos. 13 dólares o 13 RollerToken. Entonces, ¿cómo hace usted para comprar un minero? Puede comprarlo con las mismas monedas que usted va minando, Bitcoin, Dogecoin o Ethereum o puede depositar directamente Bitcoin, Dogecoin y mi recomendación es no, no depositen en Tether. Repito, no depositen en Tether, no la usen, solo usen Bitcoin y Dogecoin. ¿Por qué David? ¿Por qué no dice que no depositamos en Tether? Porque imagínense ustedes que yo la última vez hice un depósito de 250 dólares y me tardaron un mes, muchachos, un mes, un mes. O sea, me acreditaron el primero de junio, me acreditaron un depósito que había hecho y yo lo hice, o sea, me lo acreditaron hace 15 días, 16 días y yo lo hice más o menos el 20, el 30 de abril. Entonces me tocó contactar con soporte, los manes me respondían, luego que sí, que tenían un problema con la red de Ethereum y efectivamente la red de Ethereum molesta muchísimo. Entonces, si van a depositar, háganlo en Bitcoin o en Dogecoin. Generan aquí lo que sería su dirección, este ejemplo Dogecoin, depositan o generan en Bitcoin, depositan y de esa forma lo que hacen es pagar. Recuerden, yo invertí hace, más o menos esto fue en el 2020, sí, julio 2020, 0,011 Bitcoin. También he depositado en Dogecoin y así mismo como he depositado, he retirado. Es un buen negocio que afortunadamente con una buena estrategia le podemos sacar buenas ganancias a lo que sería Rollercoin. Les estoy mostrando transparentemente mi cuenta porque pues quiero que todos se enteren de cómo funciona este tipo de negocio y creo que es una buena inversión a largo plazo. Recuerden también que dentro de esta lista de reproducción de Rollercoin les creé una tabla de Excel para saber qué minero comprar. Cuando no hayan promociones, si usted está viendo este video y no hay promociones échese la pasadita por esta tablita para mirar qué minero comprar, cuál es más rentable, dependiendo de lo que usted vaya a hacer o lo que vaya a invertir. También les compartí una herramienta poderosa, que es esta, la que nos dice que nosotros ingresamos el poder de la moneda, nuestro poder y la moneda que vamos a minar y él nos da aquí las expectativas de ganancia diaria, mensual, semanal y esto se los explico detalladamente al detalle en este video que se llama ¿Cuánto gano al día en Rollercoin? Esto es una herramienta poderosa que ustedes tienen que analizar. Entonces, volviendo a la promoción, como les dije, les estoy botando muchísima información para que ustedes estén al tanto de cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, volviendo a la historia que les había contado de acercar el depósito, que fue este, 257 dólares más unos Roller Token que tenía, me compré este minero, el de promoción. O sea, yo cada vez que veo que hay promoción de mineros en Rollercoin, lo compro. Este fue promoción, este fue promoción, este fue promoción, estos fueron promociones y pues más o menos les puedo decir que Rollercoin hace promociones cada dos o tres meses. Si yo me entero antes, se los comparto en el canal de Rollercoin en español y toda la información y pruebas de pago para que ustedes consigan referidos o para que vean que sí sigue pagando. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar un minero. Sí, señor, un minero vamos a comprar. Como les dije, yo empecé a minar Roller Token y voy a minar Roller Token estos 15 días porque vean. Les voy a decir algo. Esta promoción va a durar 15 días. ¿Cuándo va a vencer? Va a durar hasta lo que sería el 31, ya les digo. Incluso aquí ellos publicaron un video. Toda esta información se la hace publicar. Para que ustedes la disfruten. Vamos a copiar aquí el enlace. Y vamos a abrir lo que sería el video. Vamos a ver el video. Es un video súper corto, pero da mucha información de esta promo. Vamos a dejarlo así muteado para que ustedes puedan ver. Entonces, nos dicen, van a salir 3 mineros y la promoción va a durar lo que sería 15 días. Entonces, aprovechen que son 15 días que tenemos de promoción. Dice Roller Coins. Dice, llegó Roller Coins a lo que sería 1 millón de usuarios. Y como llegó 1 millón de usuarios, van a sacar 3 nuevos mineros. Entonces, el Millie, el Hilly, bueno, Millie, como se diga. Y dice que esta promoción va a durar 2 semanas. Entonces, antes de que acabe el mes de junio, tenemos estos 15 días. Para los que son nuevos, si quieren depositar o si quieren minar Roller Token. Y con lo mismo que minen, ustedes comprar sus propios mineros. Del 16 de junio al 30 de junio. Ahí está la fecha. 16 de junio a 30 de junio va a durar esta promoción. Así que aprovechemos. Yo estuve minando. Ya tengo mi Roller Token aquí. Para comprar uno de estos mineros. Y estoy analizando. Estoy haciendo números en mi cabeza. Y en mis cuentas. A ver si me compro un minero de estos que vale 333 dólares. Estos son escasos. Solo hay 1.500. Y quedan 1.046. Sencillamente usted deposita. Compra. Ok. Les voy a explicar de nuevo. Usted un ejemplo compró. Depositó Bitcoin. Listo. Ahora que depositó Bitcoin o Dogecoin. Usted se va aquí a donde dice Roller Token. Y va a lo que dice comprar. En este caso yo tengo aquí 4.350 Satoshis. Me alcanza para. Creo que uno. A ver. Un Roller Token. Que sería un dólar. Más o menos 3.000 Satoshis. Dos. Ya creo que no me alcanza. No, no me alcanza. Usted va. Elige aquí cuántos. Cuánto de Bitcoin o Dogecoin depositó. Aquí elige la moneda. Y lo compra. Entonces dice. Acepto los términos y condiciones. Y le doy en comprar token. Entonces aquí se me ha acreditado. Y ya tengo un Roller Token más. Una estrategia. Que les compartí. Acerca de lo que acabo de hacer. Es un video de un minuto. Que es este. Este video. Que se llama. ¿Cuándo comprar mineros? Aquí les boté. Un dato importante. De cuándo comprar mineros. Respecto a la moneda. Ese video. Se lo recomiendo. Si va a depositar. Para que se gane. Unos. Unos pesitos más. Entonces. De esa forma. Usted compra Roller Token. Y ya cuando compra Roller Token. Pues se va aquí a la canastica. Y vamos a comprar. Lo que sería. Mineros. Entonces voy a comprar este. Tum. Va a decir que sí. Después de que hago esta compra. Quiero que envíen algo. Mi poder actual es 2,161. Y aquí vamos a sumarle. Este minerito por acá. Y ahora. He subido a 2,231. Y mi nivel acá. Es este. Vea. Ya subí de nivel. Como ustedes vieron. Mi objetivo y meta. En Roller Coins. ¿Cuál es? Estar en el top 100. Y luego en el top 10. De los mejores mineros. Si señores. Como lo ven. Digamos. Quiero mostrarles algo también. Esta persona. Vea. Lleva 22 meses acá. Tiene 2.2 petahaches. Y vea. Vea eso. El hombre. Tiene mineros antiguos. Hay personas que tienen. Ese mismo poder de minado. Solamente jugando. O sea. Jugando. O sea. Así. Sin hacer nada más. Sino jugar. Y jugar. Y jugar. Este. Bueno. Este no. Vamos a buscarles un usuario ahí. Rápidamente. Este que dice 0%. Vea. Está hace 14 meses. ¿Cierto que sí? Y el hombre. Tiene. Ah. También jugando. Vamos a ver. Yo ahorita. Acaba de ver. Una persona que tenía más poder de minado. Que el que tenía yo. Vea. Este hombre está hace 4 meses. Y. Uf. Compró mineros. Si ve que. Tiene menos mineros que yo. Pero. Aprovecho la promoción. Bueno. ¿Dónde está? Este. 12 meses. Un año. Lleva este man. Y. También tiene sus mineros. Ok. Esto es lo que me gusta también. De Rollercoin. Que la plataforma. Es muy transparente. Vamos a ver. Este man. Este man le metió la ficha. O le invirtió. O le está dedicando solo a jugar. Si le invirtió. Vea. Le invirtió mucho. Bueno. Ustedes. Se empiezan a buscar aquí. Por usuarios. Y miran que hay personas. Que tienen tremendo poder de minado. Y sencillamente. ¿Cómo lo hacen? Pues sencillo. Así. Jugando. Solamente jugando. Vamos a comprar otro minero. Ya que tenemos aquí. El RollerToken. Voy a ver si. Empiezo a minar. De hecho. Sigo minando RollerToken. Vamos a comprar otro minero. Vamos a decirle que sí. Y. Vamos a mirar acá. Nos quedan 20. Ok. Y trim. Y ya. De esta forma. Ya tenemos 2.3 petahashes. Y. Tenemos. Nuestro aproximado de ganancia. Vamos a ganar 0.01. Un RollerToken. Acentado de dólar cada 10 minutos. Que como se los he dicho en otros videos. Eso es muy fácil. O con esta herramienta. Con esta herramienta. Que se las expliqué en otro video. Entonces. Multiplican lo que sería aquí. 0.0. 102. Por. Creo que es 144. Sí. Más o menos. 1.46. RollerToken. Me haría al día. Voy a mirar. A ver si le deposito. Y compro. El minero. De promoción. Porque esos mineros. Son limitados. Y dan muchísimo poder. O sea. Este. O sea. Quiero mostrarles algo. Miren. Dos petahashes. Lo voy a mover. Y vea. Me bajó a 1.4 petahashes. Este minero es re poderoso. Re poderosísimo. Entonces. Estos mineros de promoción. Vea. Este creo que es casi un petahash. Entonces. Le invertí. Enhorabuena. A este minero. Entonces. Campeones. Aprovechen esta promoción. Si usted. Estaba esperando el momento. Para meterse a RollerCoin. Si ve que. Este negocio es para usted. Ese es el momento de la promoción. Recuerde. Toda inversión en internet. Lleva su riesgo. Pero el que no arriesga. No gana. Recuerde. No depositar. A través de Ethereum. Sino Bitcoin. O Dogecoin. Échese una mirada. Aquí por esta herramienta. Para calcular. Usted. Cuánto va a ganar al día. Semanal. O mensual. Mírese los videos de RollerCoin. Y únase. A lo que sería el canal. En español. De RollerCoin. Ya que hay mucha información. Hay pruebas de pago. Hay videos. Hay ayudas. Y solamente estoy yo publicándole. Todas estas novedades. Así que. Muchas gracias a todos. Si les gustó. Puede darle like. Si no le gustó. Puede dejar su dislike. Puede suscribirse. Compartir este contenido. Y trate también una pasadita. Por otros videos. Y otros negocios. Que tenemos aquí en el canal. Éxitos. Y bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente video.